¿Quieren seguir bailando? Señoras y señores, tenemos el orgullo de estar presentes acá, en Nueva Florida por primera vez, el sonido, las luces, la música, es parte de este evento bonito. Muchísimas gracias Nueva Florida, esto es Sagitario 2018. Bienvenidos. Vamos a empezar a bailar canciones espectaculares con todos ustedes. Y esta canción que más o menos dice... ¡Eso! ¿Dónde están la gente de Nueva Florida? Y esas palmitas están arriba. ¡Siempre! ¡Oye! ¿Dónde están los amigos cerveceros esta noche? Los que están con la cervecita como dice... ¡Y qué rico! ¡Pero, pero qué rico! ¡Rico! ¡Vamos a empezar a cantar sonidos! ¡Pero qué rico! ¡Pero, pero qué rico! Gracias al sistema de sonido. ¡Sonido Sagitario! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Cómo dice! ¡Es que tú me dejas! ¡Y cantamos, cantamos! ¡Es que tú te alejas! ¡Me quieres dejar! ¡Cómo dice la gente! ¡No te deshogar! ¡Si eso es lo que esperas! ¡Pero qué rico! ¡No te deshogar! ¡No te deshogar! ¡No te deshogar! ¡No te deshogar! ¡Si es que tú me dejas! ¡Si es que tú me dejas! ¡Si es que tú te alejas! ¡No te deshogar! ¡Oye la mujer! ¡Cómo dice! ¡Por ti! ¡No te deshogar! ¡Por ti, por ti! ¡Por ti! ¡No te deshogar! ¡Y cantamos! ¡Por ti! ¡Eso qué bonito! ¡No quiero llorar! ¡La chica, la chicas! ¡Por ti! ¡No voy a llorar! ¡Como dice Florida! ¡Estoy cansado de tus desengaños cuando tú te vayas, corazón! ¡Y ya no regreses! ¡Como dice! ¡Estoy cansado de tus desengaños cuando tú te vayas, corazón! ¡A ver qué cosa! ¡Ya no regreses! ¡Yo quiero ver a mujeres en esa palpita! ¡Y la palma está arriba, arriba, arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Eso sí! Oye, ¿quién está bailando con la mujer bonita de la noche? ¿Quién está bailando con la mujer más bonita esta noche? ¡Que levante la mano y que diga yo! ¡Yo! ¡Qué maneras de vivir en la soledad! ¡Esa pena del amor! ¡Ya a veces te pararon con traición! ¡Como dice! ¡Oye, el desvento que pasó con mi corazón! ¡Oye, que recuerditos impresionantes! ¡Vive enamorado de dos chicas que realmente son infieles! ¡Vamos a recordar más canciones! ¿A quién le hace el recuerdo al amor de subir estas canciones? ¡Oye, qué tiempos aquellos! ¿Sí o no? ¡Que realmente son infieles! ¿Quién está bailando con la chica más alta esta noche? ¡La más altota! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, salud, salud! ¡Se lo va a ser lleno! ¡Se lo va a ser! ¡Y que estamos! ¡Oye, que felicidades Nueva Florida! ¡La historia terminó! ¡Otra paz se marcharon con su fuerte amor! ¡Gracias a los de los amigos de... ¡Sus vida sagitario presente! ¡Así vamos! ¡Qué triste realidad! ¡Vamos a levantar nuestros bracitos! ¡Sí, señor! ¡En minutos, en minutos! ¡Ya se vienen canciones! ¡Así! ¡Para ti! ¡Ciertos éxitos! ¡Ya! ¡Siguiente canciones! ¡Aprobe de sagitario! ¡Vamos a hacer unos pasitos impresionantes! ¡Lo que le gusta la cumbia! ¡Sí o no! ¡Cumbia más bovinas! ¡Estimado Waldo, por favor! ¡Epa! ¡Pero qué canciones! ¡Vamos a recordar! ¡Curis! ¡Y dónde está la gente que está con la cervecita esta noche! ¡Ese vasito decimos salud, salud! ¡Pero! ¡Rico! 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 ¡Y con sabor! ¡Gracias Nueva Florida! ¡Aquí está bailando! ¡Aquí está gozando la gente! ¡Cómo dice! ¡Me importa un carajo! ¡Me goza! ¡Que tú no me quieras! ¡Me importa un carajo! ¡Que estés con cualquiera! Oye, cantamos Pero ya te olvide ¿Quién está cantando a su amor eso? ¿Quién está cantando? ¿Alguien está cantando a su pareja esta canción? ¿En serio? Ya lo sé o así, chicos ¡Epa! Los que están bailando con una amiga Una amiga Así se los llama ahorita ¿Y dónde están las mejores amigas? Que levanten la mano Las mejores amigas Las que comparten de todo Hasta el enamorado ¿Sí o no? ¡Qué buenas amigas que son! ¡Oye, Jay! ¡Qué rico! ¡Es un sabor! ¡Y gozamos, gozamos Nueva Florida! Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Y que estés con cualquiera ¿Y acaso no saben? Los escucha, quiero que canten ustedes también Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Cómo dicen los hombres? ¿Acaso no saben? ¡Qué cosa! Ya te olvidé Ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo cariño Ya tengo otro amor Eso que bonito Porque ya fuiste Sí, mi amor Ya fuiste Escucha que ya fuiste Un día yo te quise Pero ya fuiste Como dicen los hombres Porque ya fuiste, mi amor Ya fuiste, ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Feliz Porque tú ya fuiste Porque tú ya fuiste Y esa vueltita Y esa vueltita Y la vueltita bien sensual ¡One, two! ¡One, two, three! Cabe en tu cariño ¿Esa? Un amor que no he tenido ¿Cómo dice? Como algo que te quede niño Con el alma a mis tiones Vamos a que tal Pero far Resultas como todas ¡Ese es ahí! Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delito ¡Eso! ¡Eso sí, las mujeres! ¡Y las mujeres! Una vueltita Y otra vueltita Una vueltita Y otra vueltita ¡Así, sí, sí! Lejos estaba de pensar ¿Qué sería tu infendencia? ¿Cuánto tiempo hay de llorar? Pues acabo de pensar ¡Eso es felicidades! Nueva Florida Lejos estaba de pensar Y estamos gracias a nuestros amigos de Sonido Sagitario 2018 ¡Y escucha! Sonido Sagitario ¡2018 presente! De Nueva Florida La familia Cachi ¿Dónde está? A ver ¡Y eso sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Qué suene! ¡Esa cumbia! ¡Y la vueltita bien sensual! ¡Y la vueltita bien sensual! ¡¿Dónde está la familia Laura? ¡Eso! ¡One, two, three! ¡Eso sí! ¡Un amor que no he tenido! ¡Cuál fue un error! ¡Y dónde están los amigos de la Asunta! ¡Estoy viendo por ahí conocidos! ¡La gente del Esquinúmi! ¡¿Dónde están ellos? ¡Fue un error a veces amado! ¡Hoy es San Pedro A! ¡San Pedro B! ¡San Pedro 6! ¡Eso es mi delirio! ¡Eso! ¡Bienvenidos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver con las canciones! ¡Era ya tarde, la gría noche! ¡Y la gran ciudad! ¡Esa canción es! ¡Los que no van a dormir esta noche! ¡Eso! ¡Cuánto recuerda con esta canción! ¡Mira qué tiempos aquellos! ¡Sí o no! Pareció como si de repente Fueron otro país ¡La gente que no necesita permiso de nadie! ¡Aquilla gente y aquella música ¡Para pasarla bien! ¡Sí o no! ¡Un hombre viejo! ¡Cómo se empezará a cantar! ¡Me acercó! ¡Y a su lado! ¡Como dice la mujer! ¡Ven a gritar! ¡Como en mí los tiempos de mi tierra! ¡Los decepcionados! ¡Ven a gritar! ¡Ven a gritar! ¡Los hacen revivir! ¡Sí o no! ¡Ven a gritar! ¡Y dice! ¡Ven a gritar! ¡Ven a gritar! ¡Con mí no griego y me voy a cantar! Y estas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al lugar Levantamos la cervecita arriba Y la cerveza, ¿dónde están? Oye, salud, 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 sírvete, sírvete Vamos a hacerle todo un poquito Así, 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 así me gusta a mí Oye, felicidades que te están compartiendo Sí, mi amor, vivo solo para ti Pero qué canciones Te quiero y por eso te diré Yo solo pienso en ti Te necesito, yo sé que tú También me quieres a mí ¿Cómo lo bailas? Sabes que me haces falta, amor Si tú no estás conmigo Oye, bienvenidos a la gente que nos visita Hace mucho tiempo Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices Y los que recuerdan estas canciones Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices ¡Epa! ¿Dónde están los hombres que están tomando con su plata? Levante la mano Los hombres que están tomando con su plata Con su plata de su mujer Sinvergüenzas Caraduras No se vale, no se vale Así Oye, muévanse, muévanse Sagitario Es el sonido 2018 Oye, gracias por esa confianza Gracias por esa invitación Por primera vez Yo sé que te conocí Amor Lo dice Y vos solo para ti Te quiero y por eso te diré Yo solo pienso Yo sé que lo estás cantando en tu mente Te necesito, yo sé que tú Y lo dice Es el hombre de tu vida eso ¿Sí o no? Sabes que me haces falta, amor Si tú no estás junto a mí Le dices que te hace falta Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos con nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos con nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices Esas canciones Odio, odio, bárbaro Suéltame Rúmpeme Y lo dice Lo dice el grupo lecta Sumido Sagitario Oye, recordamos canciones Recordamos éxitos ¿Cómo están las mujeres solteritas? Suéltame Rúmpeme las cadenas Como dicen Los hombres decepcionados Y lo dicen así Así Suéltame Déjame Oye, oye Me tienes Me ha amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero Vivir así Y con esto llegamos para nuestros amigos Radio Galáctica En los Yungas Sí, señor La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Ese pasito La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré ¿Cómo está Alfredo Cachi? ¿Cómo está Alfredo Cachi? Señora ¿Cómo me lo ve? Y las palmas ¡Arriba! ¡Arriba! Eso Alfredito Para la señora también Espero sea la primera Oigo dice ¡Yeah! ¿Y dónde está? El señor Miguel Ángel Laura Don Miguel Laura ¿Dónde, dónde? Suéltame 파pe las cadenas No quiero vivir así No quiero más en su frío Suéltame, suéltame vivir Me quedé bien amarrado, no me dejes respirar Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así Así, oye, ¿dónde está Genaro Mamani? ¿Dónde está tu Genaro Mamani? Y señora, muchísimas gracias, oye La última noche pasaré contigo y seré el final Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré ¡Hey! ¡Diezas canciones! ¡Buenísimas! ¿Dónde está Flora Quispe? ¿Dónde está Flora Quispe? La secretaria vocal Y este consejo educativo ¡Y las palmas! ¿A dónde te vas? Si te vas No vuelvas más Y habrá otro amor aquí en mis brazos Pero cántalo con sentimiento ¿Quién te esperas? ¡Irse! Si te vas Que te vaya bien ¡Que te vaya bien! Si te vas Pero que te pise el tren Pues yo canto ¿Sí o no? Me cansé De aguantar tus caprichos ¿Cómo dice la gente de Nueva Florida? ¡Eso! Que te vaya bien Donde quiera que tú vayas ¡Que te vaya bien! Que te vaya bien Y que nada te haga para estar ¡Eso! Recuerda bien Todo amor que te he regalado Y olvídame Y que seas feliz Vamos a irnos los sonidos a guitarro Y esto que dice En los deganches nuestro amigo Huelvo Aldiaga La canción de Más Recuerdos Esas voces femeninas Más o menos Muchos los recuerdan El 2000 ¿Cómo dicen? ¡Hazte ya! ¡Pero qué bárbaro! Si no sé Si no sé Salud, salud Ahí está la pareja más alegre ¡Pero qué bárbaro! Alguien está sacando El vasito original de Chile Aunque me cueste el corazón Pero qué buenísimo ¡Hazlo! 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 Eso sí La vida se nos va Que el día de hoy no volverá Siente el verdadero poder Sonido sanitario Y en este 2018 Presente se mueva a Florida ¡Sí, señor! ¡Viva Dios! No es de cerrar la puerta No te cama es fuera abierta La locura apasionada Del amor Y entre Las mujeres están cantando, ¿no? Los hombres también Sentirme de este amor Porque son recuerditos Eso sí Que me diste el corazón Amar el milagro y yo y a mí Como jamás Hice los hombres Y el consejo educativo Lo baila Vamos a levantar La manito Sí, señor En los enganches Los tenemos Aguardo Aliaga Por si acaso El gerente propietario De los controles Esta noche ¿Y quién les habla? Un amigo más Chomi Oye, ¿cómo dice eso? No te olvidarás Porque tienes que bailar Ese pasito Tum 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 Y esos recuerdos Oíse Así lo vas Y ese pasito Tum Tum A ver, las mujeres Pasito Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum 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 Rico Sabor 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Y eso dice Y eso dice Sagitario Aventos 2018 Palmas 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 arriba Arriba Y esto es El hombre que estaba bailando con el amor de su vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Karim Duarte ¿Dónde, dónde? Olfo Martínez Las mujeres que están bailando con el amor de su vida ¿Qué le dices? Te amo ¿Sí o no? Eso sí Inventamos Te amo ¿Qué le dices? Nunca te dejaré Oye, te estás equivocando Es tu amiga Es tu amiga Y le dices te amo Muy dentro de mi ser Y esta parte Tú eres Más dulce que la miel Cuando enamoras, qué hermoso Y los eventos Los hacemos nosotros Bienvenidos a la gente que está llegando de a poquito Vaya, vaya avanzando Vaya regresando Y esos pasitos inolvidables ¿Sí o no? Así Así vamos Hasta la eternidad Ese eternidad es un juramento ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cada día más y más Otra vez Eso sí Sin ti no sé vivir Oye, felicidades a los que están presentes esta noche Una más Gracias por esa confianza Tú eres para mí ¿Dónde están las mujeres solteritas? A ver, esta canción ¿Dónde están? Solteras arriba Ey, ey Solteras arriba Sí, sí Solteras arriba Cuatro horas Se demora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso es como dice Oye De repente Suena fuerte Pero qué canciones que vamos a O estamos recordando esta noche ¿Qué tiempos aquellos? Su fortidad La encontraron En un gran desgapado Su maderita Sin compasión Y eso es como dice ¿Cómo baila la gente mayor? Recordando cuando tenía 15 años ¿Sí o no? Así ¿Cómo es que mata? Una niña tan pequeña Su maderita Su maderita Doce años Toda una vida por vivir Un día de felicidades a todos Gracias Nueva Florida Por esta confianza Su maderita Doce años Toda una vida por vivir Y lo están pasando a los grandes ¡Epa! Oye, ¿alguien sabe el pasito del chavo del ocho? ¿Alguien sabe el pasito del chavo del ocho? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden hacerlo? ¿En serio? Más o menos así, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Papa! ¡Muévanse, muévanse, muévanse Con los éxitos ¡Dice! ¡Y eres una! ¡A ti te dicen! ¿Qué te dicen? ¡Mentirosa! ¡Eso te dicen! ¡Eso te dicen! ¡Escucha! ¡Vamos a cantar los coditos! ¡Y seis! ¡Y te puedo! ¡Te dicen! ¡Mentirosa! ¡Eres una! ¡Mentirosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mentirosa! ¡Así lo más! ¡No te dicen! ¡Mentirosa! ¡Más aquí! ¡Y nunca más! ¡A mis brazos! ¡Esa! ¡Y esa vueltita, 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 vueltita sensual! ¡Y esa vueltita, vueltita, vueltita sensual! ¡Eso sí! ¡Mentirosa! ¡Todo me decías! ¿Cómo dicen los hombres? ¡Mentiras! ¡Siempre me decías! ¡El hombre que estaba bailando con una mujer mentirosa! ¡A ver! ¡Le dice! ¡Estoy yendo a comprar pan! ¡Pero se va a otro lado! ¡Sí o no! ¡Ja, ja! ¡Epa! ¡Esto es! ¡Pam! Vamos a agarrar a la pareja de su manito Le agarramos de su manito y le hacemos hacer unas vueltecitas ¡Una vueltita sensual! ¡Y otra vueltita sensual! ¡Una vueltita sensual! ¡Y otra vueltita! Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los pies que más disfrutaba Estoy mirando las cartas cuando me contabas Y escucho que tú a mí me amabas ¡Una vueltita sensual! ¡Una vueltita sensual! Estoy mirando la seda por mi ventana Estoy cerca de teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos que triste novela Oye, ¿cómo dice, hombres? Hace así ¡Gozamos! ¡Como de amor! ¡Punto mucho dolor! ¡Punto mucho dolor! ¡Punto mucho dolor! ¡Eso fue lo que pediste tú! ¡Así fue nuestro amor! Y como siempre, gracias a nuestros amigos de Sonidos Agitarios presentes ¡Hacenlo súper esta noche! ¡Así! ¡A ver a ver tonitos! ¡Y la pa! ¡Pa! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba El que no hace palma, el que no hace palma No se ha pañado ¡Jejeje! ¡Así! ¡Jueva, Florida! ¿Dónde está? Y estos éxitos ¡Piensa! ¡Piensa! Como la arena Eso sí, enseguida A ver, levante la mano ¿Cuántos quieren cambio? ¿Quiénes quieren cambio? ¿Cambio de pareja o de sexo? ¿Sí o no? Un poco de amor Un poco de amor Un poco de amor Un poco de amor Nuestro amor ¡A ver! ¡Oye, DJ! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Venocinantes! A ver, papi ¡Waldito! ¡Adiós! ¡Bajame la música! ¡Sí!